¿Qué es el Panteón Museo de San Fernando? Ignacio Comón Ford, entre muchísimas otras personas. También tiene aquí una serie de arte funerario bastante hermoso como tal. Es un cementerio que abrió sus puertas en 1832 y las cerró en 1871 para volverlas a abrir en 1872 a la muerte del presidente Benito Juárez. Desde entonces no se ha vuelto a utilizar ese cementerio y quedó únicamente como tal. Queda como vestigio histórico de lo que fueron los grandes cementerios y todos los potentados que quedaron aquí sepultados, toda la gente que está aquí del siglo XIX. Y una cosa más, es una paradoja que en ese cementerio Porfirio Díaz construyera un mausoleo estilo griego o romano con mármol de carrara precisamente al presidente Benito Juárez. Y él al momento de su exilio, cuando muere en París, se encuentra sepultado en una muy humilde casita en el cementerio de Montparnasse. ¿Cómo son las cosas? Él le construye y le hace todo un mausoleo a Benito Juárez. Y él muere en París, en el exilio, vuelvo a repetirlo, y está en el cementerio Montparnasse en una tumba muy, 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 muy modesta. De modo, es parte de la historia y así queda como tal. Acompáñame, vamos a descubrir lo que es el cementerio de San Fernando. Y bueno, como les estaba ya comentando aquí del Panteón de San Fernando, pues surge en el año de 1832 como resultado del decreto del ayuntamiento de la ciudad. Recuerden que antes se sepultaba en los atrios de las iglesias, ¿verdad? Pero bueno, eso ya después lo cambiaron. Fíjense que fue diseñado a un costado de la iglesia para uso exclusivo del Colegio de Propagación de la Fe. Entonces, aquí repositaron restos también de frailes y miembros de las cofradías. Y fíjense que durante la epidemia de 1850 de cólera que azotó la ciudad, fíjense, estamos hablando del siglo XIX. Fíjense que terrible, una epidemia de cólera, ¿verdad? Se convirtió en cementerio general ante la necesidad de encontrar más lugares de inhumación. Y fíjense que también en esa época aquí el Panteón de San Fernando ofrecía entierros solemnes e imponentes y contaba con iglesia y los oficios eran atendidos por los frailes. Pero evidentemente, como les decía yo aquí anteriormente, aquí se sepultaba, pues era muy caro sepultarte aquí. Aquí obviamente gente muy acaudalada, gente obviamente políticos de la época, todas las cuestiones de liberales y conservadores aquí fueron sepultados, ¿verdad? Porque era muy costoso. Entonces, en 1859 durante el gobierno de Juárez, como parte de las leyes de reforma, se decretó el cese de la intervención del clero en los cementerios y campos santos. Y este cementerio cerró en 1871. Realmente de 1832 a 1871 fue muy poco el tiempo que tuvo este lugar. Pero bueno, se cierra en 1871 y se vuelve a abrir, fíjense ustedes, como les conté, en 1872 a la muerte de Don Benito Juárez. Entonces, bueno, pues aquí está un poco lo que es la historia de lo que es ahora el Museo Panteón de San Fernando. O Museo Panteón de San Fernando. El Museo Panteón de San Fernando. El Icónico Panteón de San Fernando. ¡Qué increíble! Uno de los panteones más antiguos que existen, de los que quedaron del siglo XIX aquí en la Ciudad de México. Wow, tumbas fechadas de 1867, 1853. Vean, 1871. Wow, 1862. 1862, 1868. General Rómulo del Valle. Enrique de la Tijera. José María Arteaga y Carlos Salazar de Julio. José María Arteaga. Don José Incera, natural de España. Falleció el 27 de marzo de 1861. Wow. Al Coronel de Artillería, Miguel Palacios, esposa, hijos y sobrinos. Dedican esta memoria a su memoria. Septiembre 2 de 1862. Wow. Y uno de los mausoleos más hermosos que existen aquí precisamente es la tumba de Benito Juárez. Esta tumba se la mandó a construir. Se la mandó a edificar precisamente este Porfirio Díaz a Benito Juárez. Pues aquí descansan Benito Juárez y su familia, al parecer también aquí están descansando, su esposa y sus hijos. Y de hecho cuando murió Benito Juárez ya había cerrado este cementerio, pero precisamente se volvió a abrir para sepultarlo aquí. Vean las columnas, estilo griego, romano también, como tiene que ser, un mausoleo para el nivel que fue Benito Juárez. Entonces, construido evidentemente, como sabemos, Porfirio Díaz, pues siempre le gustaban todas las construcciones y hacía las cosas a lo grande, con mucha magnificencia, que se notara. Que se notara el dinero, el progreso, en fin, el lujo, todo ese tipo de cosas. Precisamente aquí podemos ver el águila juarista. ¡Qué increíble! Aquí está, nuevamente Benito Juárez. ¿Verdad? Está hecho de mármol, seguramente será mármol de Carrara, traído de Italia. Les digo, Porfirio Díaz hacía las cosas en grande y pues bueno. Y ahí podemos leer que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahí están también los nombres, obviamente, de sus hijos. José María Juárez y Maza, Antonio Juárez y Maza, Francisca Juárez y Maza, María Guadalupe Juárez y Maza. Es que no pasaron de mil ochocientos sesenta y cinco. Qué tarde. Bueno, es uno de los mausoleos más emblemático y más hermoso que hay aquí en el Panteón de San Fernando. ¡Tumbas antiguísimas! Obviamente todas son del siglo XIX. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! 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 Vean qué precioso el arte funerario de este. De este cementerio, con estas tumbas que ya, pues están en ruinas la mayoría, pero sin embargo, bueno, todavía aquí están de pie y es realmente hermoso, ¿no? Además este era un cementerio, obviamente, esto era ya las afueras de la, de la Ciudad de México. Y era un cementerio, pues bueno, obviamente, donde se sepultaba a gente, gente de estirpe, gente con recursos. Y obviamente, bueno, pues aquí están también todo lo que son, todos los liberales y toda esa parte de aquí están varios de ellos. Algunos, entre liberales y conservadores, como estaban contiguas las tumbas, sus familiares se los decidieron, decidieron llevárselos, exhumar los cuerpos y llevárselos a otro lado porque no podían concebir que estuvieran juntos en la muerte cuando en vida pelearon, ¿no? Es precioso este, clavado aquí en el corazón de, prácticamente muy cerca ya del centro de la Ciudad de México, a unos pasos de la Alameda. Esto sería el equivalente, esto sería el equivalente a nuestro, al cementerio en Francia, el Perla Chess. Claro, aquel es gigantesco, pero esto, digamos, sería un poco el equivalente en México a nuestro Perla Chess mexicano. Algo así. Vean qué hermosa la tumba de don Benito Juárez, preciosa, preciosa, preciosa. Y muchas historias se entretejen aquí en este cementerio. Dicen que luego se mueven las figuras, o las esculturas, o que rondan por aquí ciertos espíritus, ciertos fantasmas. Es maravilloso todo eso. Todas esas historias que se hacen alrededor de... No, porque aquí hay grandes personajes, evidentemente, bueno, sepultados. ¡Gracias! 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 Vicente Guerrero. Aquí está su tumba de Vicente Guerrero. ¡Guau! Murió en 1831. ¿Qué tal? ¿Qué tal? José María la Fragua se trasladaron sus restos a este sepulcro en diciembre de 1881 y Dolores Escalante murió el 24 de junio de 1850 y como aquí podemos ver seguramente en cada una de estas como gavetas están metidos los cuerpos los féretros con los cuerpos de estas personas y veamos que para el siglo XIX la gente pues no era porque esto realmente es muy pequeño entonces los cuerpos y seguramente los ataúdes pues eran demasiado pequeños y cabían perfectamente bien yo creo que era gente de unos 50 de no más de un metro 60 tal vez que están muy pequeñitos aquí está lo que ya está que hermosas tumbas la verdad el niño Augusto Lima mayo 7 de 1866 wow que hermoso cementerio en serio vean todos los además hay tumbas que tienen mucha simbología mucha mucha simbología mucho mazón también aquí el secretario general de división Martín carrera abril 22 de 1871 qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal podemos ver toda la simbología en estas tumbas es verdad vean wow wow general general Juan Ignacio del Valle 1862 wow Precioso, precioso, precioso. El cementerio de San Fernando.